Bienvenidos a Saint Tropez Ya que hayamos terminado de encapsular, de limar y de pulir nuestra uña escultural, vamos a trabajar nuestra tercera dimensión en alto relieve. Para eso requerimos algunos de los tonos de la colección Baby Shower de la línea de One, vamos a trabajar con Vibran White de la colección VIP y Black de la colección Prima. Vamos a trabajar una mariposa y vamos a comenzar por delinear una de sus alas. Vamos a tomar una perla pequeña húmeda para delinear lo que es la parte de arriba de su ala. Con nuestro pincel del número 2 delineamos. La vamos a hacer muy delgada. Vamos a tomar otra perla pequeña y vamos a delinear lo que es la parte de abajo. Asimismo, nuestras líneas deben de ser muy delgaditas. Vamos a hacer muy delinear lo que es la parte de abajo. Como se están dando cuenta, vamos a hacer lo que es media mariposa solamente. Vamos a hacer solo dos de sus alas. Este será nuestro primer paso. Posteriormente haremos el cuerpo de nuestra mariposa. Tomando igual una perla negra húmeda y con la punta del pincel vamos a delineando así. Lo vamos a hacer un poco curvo. Y más grueso de la parte de la cabecita. Vamos a aplicarle un poco más de colita. Ahora, en la parte de adentro de nuestras alas vamos a aplicar un poco de blanco. muy tenu y muy delgado para que podamos aplicar otros tonos en la parte de arriba. Ahora vamos a aplicar nuestro tono Vibran White adentro de nuestras alitas. Vamos a tomar una perla húmeda y vamos a difuminar dentro de la misma. La capa de blanco tiene que ser muy muy delgada para que nuestro alto relieve no nos quede grueso. Y nuestro delineado negro es precisamente para que no nos salgamos del mismo. Ya que tengamos nuestras dos alas con blanco, vamos a tomar nuestros tonos de la Baby Shower y vamos a difuminarlos un poco dentro del blanco. Vamos a tomar un tono y lo vamos a difuminar. No necesariamente tienen que ser los mismos colores. Podemos trabajar los colores que sean de tu agrado. Vamos a aplicar el otro tono y vamos a difuminar para que se una con el tono primer aplicado. Posteriormente haremos unas grecas dentro de nuestras alas de la mariposa para darle vida y profundidad. Esto lo vamos a hacer en las dos alas y las podemos aplicar en cualquier posición. Vamos a hacer lo que es las antenas de nuestra mariposa. Y vamos a hacer una más grande que la otra. Así mismo vamos a hacer una serie de gotas. Fuera de nuestra mariposa rodeándola. Posteriormente haremos otra decoración en otra uña. Posteriormente haremos una flor. Vamos a tomar el color de la Baby Shower. Una perla. Y vamos a ponerlo cerca de cutícula. Haciendo un pequeño óvalo. Esperando a que seque un poco a que deje de tener brillo nuestra perla. Para que con nuestra punta del pincel hagamos pequeños orificios muy juntitos. Para darle textura. Tomaremos otra perla de nuestra colección Baby Shower. En la cual vamos a hacer pétalos muy separados de nuestra primer perla colocada. Así mismo vamos a hacer varios pétalos juntos. Dándoles profundidad. Para esto es necesario tener nuestro pincel a 45 grados. Y presionar un poco para darle profundidad. Para hacer nuestra tercera dimensión no es necesario tener 50% monómero y 50% acetón. Lo podemos hacer solamente con monómero. Solo es necesario saber en qué momento moldear nuestra perla. Y qué tanto de monómero tomar. Para que no se nos vaya a escurrir. Vamos a colocar un último pétalo. Posteriormente haremos unos pétalos dentro de esto. Y los dos mismos para ir uniéndolos. Y los dos mismos para ir uniéndolos. Y así sucesivamente. Ya que hayamos terminado nuestras ulores, chicas. Vamos a aplicar el color Harvest de la colección Autumn de Odyssey Night System. Para darle un poco de profundidad a nuestros pétalos. Tomando así mismo unas perlas muy húmedas. Difuminando hacia afuera. Para que le den un poco de profundidad a nuestras flores. Como último paso, aplicamos Top Gel en todas nuestras uñas esculturales. Y metemos a la lámpara durante 3 minutos. Y el final de nuestras uñas va a quedar así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.